¿Se te ocurre que podemos comer hoy más al mediodía? ¿Qué podemos comer? Mmm... ¡Ay, se me ocurrió una idea espectacular! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirá qué lindo que estoy! ¿Viste? Dije, voy a hacer algo diferente para sorprenderlos. No sé de qué voy a entrar disfrazada ya. Porque lo único que hace que vos me prestes tus neuronas es la novedad. Entonces, aquí estoy. ¡Qué lindo me queda, Manuel! Gracias. ¡Qué lindo! ¡Hola! Bueno, no estoy con el matecito. ¿Sabés por qué no estoy con el matecito? Porque hoy vamos a hacer una comida salada. ¿Una comida? ¿Una comida? Mirá, una comida así, que no pasa nada se llama. Si yo te digo arroz con pollo con champiñón, ¿a vos qué se te viene a la mente? ¿Seguro que pensás en crema de leche, en manteca? No, 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 no. ¿Cómo es con nosotros, con Silvia? Tiene que ser sano, rápido, rico, fabuloso. Mirá, no quiero que nos perdamos esta receta. Te va a encantar, porque más fácil que esto, no hay. Y hoy vas a comer arroz con pollo con champiñón. ¡Dale! Empecemos ya. ¿Qué vamos a comer? Y esto es una comida, una comida que te llena, una comida verdadera, una comida contundente. Arroz con pollo con champiñón. Vos sabés que yo lo hago siempre esto. Y es la manera más saludable, por lo menos que yo conozco hasta ahora, de comerlo más sanito, con menos calorías y con menos grasa. Bueno, mirá, es tan fácil. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar pollo. Vos podés comprar un pollo o podés comprar, que ahora está de oferta pata muslo, te venden 3 kilos. Entonces yo compré un pollo. Mirá lo que vamos a hacer. En una olla vamos a poner el pollo que compramos. En este caso yo puse un muslo, puse dos alitas, le saqué la piel, lo limpié lo más que pude. Una pata, puse, vos vas a poner lo que vos quieras. Y como va a comer Emanuel también y a él no le gusta pata muslo, le puse una pechuga. Una pechuga entera que la corté en pedazos. Ahí está. Nada más en este caso, en el día de hoy. Acá lo estás viendo. Vos le podés poner más cantidad, menos cantidad, depende quiénes sean. A esto le voy a agregar lo siguiente y lo vamos a poner a hervir con agua. Mirá, acá tengo un morrón, un morrón chico que era color rojo, pero como había amarillo y me gustó, compré y se lo puse también. Pero puede ser solo rojo, puede ser un poquito de rojo y verde, un morroncito. Acá va, adentro. Y una cebolla picada, no hace falta que sea picado chiquitito, lo mismo que el morrón. Puede ser más grande, no pasa nada. No te lo digo para conformarte, te lo digo de verdad. Puede ser más chico, más grande, verde, rojo. Y ahora le vamos a poner el agua y lo vamos a llevar a hervir a que se cocine. Y mirá lo que le agrego también. Dos hojitas de laurel. Ahí está. Todo esto va adentro al fuego. Ahí está. Acá tenemos esto que va a ir al fuego. Pero lo que le voy a poner es un poquito de condimentos. Sal no le pongo. Sal no le pongo porque vení, acompáñame si querés. Porque cuando esto, vos lo cocinás, la sal como que se potencia. Y entonces cocinamos sin sal. Después cada uno le pone en el plato lo que quiere. Si vos querés ponerle sal porque estás acostumbrada, ponele. Pero moderado siempre, tené en cuenta eso. Yo no le pongo, se la pongo después cuando ya la comida está lista. Entonces acá ya ves, ya estamos terminando, mirá. Ya tenés el pollo, el agua, todo. Y entonces acá van los condimentos, que también va a gusto. Yo le pongo orégano, ají molido. Después, no te hagas problema porque vamos a confirmar de nuevo los sabores. Y un poquito de pimienta. Que acá qué nivel, viste, porque Manuel tiene esta de molinillo en el momento. Yo tengo la otra. Bueno, y Manuel quiere que le ponga un poquito de pimentón. Yo sabés que le pongo en casa, que empecé a usar ahora porque es muy bueno para el cerebro, la cúrcuma. Y además le da un colorcito y un gustito muy lindo, muy rico. Esto va a hervir. Que hierva y que se cocine. Cuando esté cocido, lo sacamos y te voy a enseñar el truco para que no tenga grasa. Cuando se termine de cocinar y hervir, te digo cuánto tiempo llevó. Porque tal vez vos estás empezando en la cocina y no sabés. Así que te vamos a avisar. Y el que es experto y sabe cocinar, bueno, ahora vamos a ver de qué manera podemos bajarle las grasas. Bueno, un segundo, espérame, un segundo con vos y vamos a pasar al arroz y a la champiñón. Hoy vamos a usar arroz blanco, pero se puede hacer con arroz integral. Mejor todavía, no pasa nada. Pero te voy a enseñar el truco, el secreto para que el arroz blanco te salga en su punto justo. Porque viste que a veces todo el mundo se queja, que dice, uy, se me pasó el arroz. No, yo te lo voy a decir. Yo lo aprendí, te digo, hará unos 25 años. Un amigo nuestro de la familia Hansi, él me enseñó a cocinar el arroz. Qué cómico. Bueno, mirá, ahora lo vamos a lavar. Pero me voy a poner el guante porque te acordás que yo soy coqueta como vos, somos iguales. Entonces me cuido, así me mojo menos las manos. Qué madura la mía, eh. Bueno, mirá, acá tenemos un paquetito de medio kilo. En este caso voy a usar la mitad, un poco más. ¿Ya ves? Así me quedó. Porque tenés hambre, Manuel. Sí, hay hambre. Yo también, porque aparte vamos a comer. Esto no es una tortita, una galletita, esto es comida. Entonces, el primer secreto, lo vamos a lavar bien para sacarle el almidón. Yo te muestro cómo hacemos. ¿Ves? Mirá, hago así. Mirá todo el almidón que sale, ¿ves? ¿Se ve? Bueno, ahí, ahora lo enjuago. ¿Ves cómo sale el agua blanca? Es el almidón. Así se nos mete menos almidón adentro. Entonces, ¿ves? Acabo otra vez. ¿Ves? Yo hago así. Ahí va. Una y lo enjuago. Segunda vez. Listo. Ya lo enjuagamos bien. Primer paso. Le sacamos el almidón. Ahora le vamos a poner agua y lo vamos a poner hervir. Bueno, ¿viste que muchas veces se dice que se pone una taza de arroz, dos de agua? Bueno, no. Acá a mí no me importa porque no pasa nada. ¿Viste? Cuanto más me dicen, menos. Entonces, vas a ver, porque yo tengo mi forma de hacerlo. Que no falla y sale riquísimo. Perfecto. Entonces, no me importa la cantidad de agua. Eché la canilla o la que sea. Ahora va a hervir. Atentí que ya vamos a ver el otro secreto. Bueno, el arroz lo pusimos lavado para que se cocine. Todavía no rompió el hervor. Todavía no empezó a hervir. Yo te aclaro una cosa. Vos hacelo como estés acostumbrada. Si vos le pones sal, ponéselo. Yo no se lo pongo porque mi esposo, el camarógrafo, come sin sal. Entonces, bueno, por amor a él no lo pongo y se lo pongo yo en mi plato después. Pero vos si querés poner sal, ponéle. Yo cocino sin sal y se lo agrego después. ¿Dale? Bueno. Y ahora vamos al último tramo que son los champiñones. Vos vení que yo te explico cómo se hace. Y ahora viene el último paso al champiñón. Porque acá hicimos los tres pasos por separado. Cocinamos el pollo, cocinamos el arroz, que ahora va a romper el hervor y te voy a decir lo secreto y cómo sacarlo en el punto justo. Y cómo lo lavamos para que no haga mal por tanto almidón. Y ahora vamos al champiñón. ¿Qué compré? Una bandejita de champiñón. Ahora esto está saliendo más o menos 110, 120 pesos. Depende de dónde. En Buenos Aires, Argentina. En el año 2020. Me río 2020. No nos vamos a querer acordar este año. Lo vamos a querer sacar del almanaque el 2020 por todo lo que se vive mundialmente. Entonces, compré la bandejita y te explico cómo lo hice yo. Abrimos la bandejita. Fijate que la fecha esté bien cuando lo compras. Y que cuanto más blanquito sea mejor, más fresquito es. Y ahora le voy a dar una enjuagadita en la pileta. Entonces, así a mano corto las rodajitas de champiñón. Y así las corto todas, previamente enjuagadas. Una vez que lo pusimos en la sartén o en la ollita que vos tengas, que acostumbres. Lo único que vamos a hacer es ponerle un poco de aceite de oliva. Y lo vamos a cocinar en el fuego. Se va a hacer rápidamente porque el champiñón es algo que se cocina rápido. Y acordate que no estamos haciendo todo recocido. Ahí va. Ahora ponemos un poquito de aceite de oliva. Después vamos viendo si tenemos que ponerle un poquito más o si así alcanza. Vos también lo podés hacer a tu gusto, como estés acostumbrada también. Pero es lo que vos estás viendo. No hay otra cosa. Entonces, esto va a ir al fuego, medianito, fuerte no. Porque aparte, cuando vos trabajás con teflón, no necesita que sea fuerte. Más vale bajito, medianito. Pero vamos a esperar un poquito. Porque acá tenemos el pollo que se está cocinando. Tenemos el arroz que todavía no rompió el hervor para que se empiece a cocinar. Y no tenemos más lugar. En tu casa seguramente que tenés más hornallas y lo ponés también que se vaya haciendo. Nosotros vamos a esperar un poquito que esto se haga. Pero con vos, en un segundito estamos de nuevo. Bueno, mirá, el pollo sigue hirviendo. Se está cocinando perfectamente. Está hermoso. Acá rompió el hervor el arroz, ¿ves? Ahí está. Empezó a hervir. Entonces, si yo quiero, ahora que está hirviendo, lo bajo un poquito para que hierva más bajo. Estaba fuerte hasta que rompe el hervor. Una vez que empezó a hervir, lo puedo bajar mientras hierva. Y te voy a decir cuántos minutitos ahora. Entonces, lo bajamos un poquito. Entonces, mientras esto hierve... Ay, te cuento una cosa. Mira, mientras eso se hace, tengo tantas ganas de comer este arroz con pollo y champiñón. Mmm, no veo la hora. Porque vos sabés una cosa. Cuando vos deseas algo, ¿ves? Tu cerebro genera dopamina y te hace sentir bien. Y yo pienso, ay, ese arroz con pollo con champiñón que me voy a comer. Y me siento bien. Porque desde el cerebro se genera dopamina. Y eso me hace sentir bien. Porque cuando deseas algo, tu cerebro se estresa y lo quiere con urgencia. Yo quiero y lo quiero ya. El cerebro no sabe esperar. No sabe. Lo quiere ya. ¿Ves? Se estresa y lo quiere ya. Entonces, nosotros con la mente decimos, tranquila, Silvia, tranquila. Ya se va a cocinar. En diez minutitos más, ya vas a estar comiendo tu arroz con pollo con champiñón. Entonces, ¿ves? Como lo que pasa en el cerebro genera dopamina, nos hace sentir bien. Pero el cerebro no sabe esperar. Es cortoplacista. Lo quiere ya. Y entonces se estresa y quiere que vos vayas a conseguir eso que estás buscando. El cerebro se estresó y quiere que vos lo consigas. Entonces, vos con tu mente decís, voy a esperar dentro de diez minutos. Este es un buen tip. Conociendo el cerebro cómo funciona, el tip de decir, voy a esperar diez minutos. Para cuando vos tenés mucho hambre, querés cuidarte un poquito y no podés porque cuesta. Bueno, acá está. Cómo funciona el cerebro. Cómo somos. Y la herramienta de decir, sí, está bien. Lo voy a comer, sí, lo voy a comer, pero voy a esperar diez minutos. Y ahí vos te estás ejercitando, entrenando. Porque vos tenés que saber una cosa. Siempre el cerebro va a ir hacia lo que le genera placer. Va a ir hacia la comida, va a ir hacia la porción de torta, hacia el alfajor. Va a ir hacia la persona que le presta atención, que la trata bien. Y siempre va a escapar de los gritos, de las peleas, del que lo trata mal, de todas las cosas feas que te puedo decir. ¿Entendés? De ahí siempre se va a escapar y va a ir hacia lo que le da placer. Así somos y así funcionamos. Bueno, entonces, ahora esperamos un poquito más, que ya se va a hacer todo. Y vamos a gozar de este plato riquísimo. Porque, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Por dos cosas, mirá. Primero, porque no pasa nada. Y segundo, porque toda receta tiene que ser modificable. ¿Por qué tengo que comer arroz con pollo, con champiñón, con crema de leche y con manteca? ¡No! Porque si no podemos comer eso, entonces nos cuidamos y tenemos las alternativas para modificarlo. ¡Listo! En un segundo estamos de nuevo. ¡Listo! ¡Ay! Estaba apurada, estaba apurada, porque pasaron seis minutos nada más, que se hizo el arroz. Y si no hago rápido, se me pasa a mí también. Seis minutos desde que empezó a hervir. ¡Hirvió seis minutos! ¡Y ya está! Nos apuramos. Mirá. Primero que hago, lo cuelo. Lo cuelo. Pero ya quiero que veas el grano de arroz. Y acá va mi secreto. Estoy a punto, ¿eh? Porque un cachito más y se me pasa. Tenía una botellita de agua fría en la heladera. Entonces la pongo así. ¡Ahí está! Y acá va un secretito. Si tenés agua fría como yo en la heladera, mejor. Si tenés un poquito más de agua, mejor todavía. Y si no, aunque sea de la canilla o purificada. Entonces, ese es el secreto para que el arroz te salga a punto. Es que no hierva mucho. Con cinco minutos ya va a estar. Fíjate que este hirvió seis y yo ya lo tenía que haber sacado un minutito antes. Mirá que lindo el grano. Hasta un poquito más al dente lo hago yo en mi casa. ¿Ves que lindo el grano? Y para que no se siga cocinando, entonces le echo el agua fría para que corte la cocción. Lo estamos cocinando acá rehogando un poquito con el aceite. Y ahora te muestro, y si querés te digo cuántos minutitos tarda, pero te lo voy a ir mostrando para que vos te des cuenta. Porque esto, enseguida se hace el champiñón. Podés taparlo o no taparlo. Perdón que te lo diga de nuevo. Porque no pasa nada. Que la verdad. Ya casi está. El champiñón queda muy rico con ajo cortadito. Si no tenés, podés ponerle... ¿Está bien así, Manuel? ¿Te gusta? Sí. Ajo en polvo o seco, así que se compra. Ah, ¿sabés con qué queda rico también esto, Manuel? Con un chorrito de vino tinto. También. ¿Le ponemos? Y sí. Si vos querés, le ponés. Y si no, no. Un poquito, ahora que se cocina un poquitito, que absorba un poquito el vino. Ya enseguida, enseguida, ya está prácticamente. Ya está, ¿ves? Mirá. Perfecto. Tenemos por un lado el champiñón. Tenemos por otro lado el arroz. Y ahora vamos a sacar el pollo. Y ahí viene el otro secreto. Para que toda esta agua, toda esta grasa, no se nos vaya a las arterias adentro del cuerpo. Nosotros queremos alimentarnos, nutrirnos, sentir placer al comer. Pero queremos comer sano. Su majestad el pollo. Bueno. Esto ahora, el secreto, es que lo vamos a colar. Y me puse los guantes para no quemarme, para quemarme menos. Entonces, ¿ves? Yo hago así, porque si no, ¿cómo hago? Todo esto se va. Chao, agüita. Bueno. Todo se fue. Quedó ahora. Y ahora vamos a unir todo. Y realzar los sabores. Y ponerle sal. Perfecto. Estoy contenta. Estoy contenta porque vamos a comer algo rico y saludable. Y yo sé que los cardiólogos me lo van a agradecer. Y los neurólogos también. Porque todo lo que hace bien al corazón, lo que comemos es lo mismo para el cerebro. Lo del cerebro es lo mismo para el corazón. Es la parte cardiovascular. Entonces, acá tenemos, ¿ves? Ahora le vamos a unir. Unimos el arroz. Mirá qué lindo que quedó. Te lo muestro de nuevo. Los granitos que se ven bien. Al dente. Si era por mí, un poquito más. Lo hubiera sacado un minuto antes. Entonces, esto va adentro. Se lo vamos a poner todo. Y ahora la sal. La sal a gusto. Cualquier cosa le ponemos en el plato. Un poquito de pimienta. Si le pongo de menos, le pones vos, Emanuel, después un poco. Y un poquito de ají molido. Que ya le pusimos antes, pero tenemos que realzar los sabores. Y ahora, con amor, con cuidado, mezclamos todo para unirlo. Llegamos al final de este videíto. Pero dentro de un rato nos vemos en el próximo. Hicimos hoy una receta clásica. Pero una versión más saludable. Estamos aprendiendo a comer rico, pero a comer con el cerebro también. Y no solo con el paladar. Si les gustó esta receta, se suscriban a mi canal. Lo recomienden a otros. Y recuerden que hice un canal nuevo solo para taller de memoria. Para hacer trabajar todo el cerebro, la mente con ejercicios. Así que si quieren, se llama Taller de memoria de Silvia Karamanukian. Suscríbanse. Quiero llegar a los mil suscriptores. Bueno, mis amigas y mis amigos, los quiero. Gracias por los mensajes, por los comentarios. Los leo. Me los lee Emanuel. Me los lee mi esposo. Los leo yo. Perdón que no puedo contestar a todos, pero pongo me gusta y los leo igual. Un beso. Nos vemos en la próxima. Papá. Papá. Gracias por ver el video